Hola, hola, buen día, buen día. Hoy es martes 11 de julio. Bueno, ahorita nos dirigimos a la Escuela de Asael porque hoy es su último día. Hoy oficialmente ya sale de la primaria, entonces les van a hacer como una salida especial. Ah, por ahí les voy a estar, este, mostrando de lo que se trata. Entonces, este, pues ya casi llegamos. Nos vemos ahí en la escuela a ver qué, cómo se pone. No, no. ¿Dónde está mi colachón? Ya está saliendo sexto. Queridos alumnos. Allá salieron ya. Salieron, salieron. Van a recorrer. Van a recorrer. Felicidades, chicos graduados. Felicidades a la vida. Felicidades a su esfuerzo, a su juventud. Sigan adelante. Siempre persigan sus sueños. No se dejen vencer. Lleguen a la meta. Pero lleguen bien. Lleguen con todo el esfuerzo que les ha causado. Lleguen a la mano de sus familias. Lleguen con la mente en alto. Porque ustedes ya son unos triunfadores. Ya son personas de éxito. Ya son personas que han superado. Bueno, pues aquí ya viene Asaelito con su corazón apachurrado. ¿Verdad, bebé? A ver, voltea, pues. ¿Vienes triste? ¿Cuál fue la emoción? Nada. Fue el momento. La emoción que no era la escuela. El gusto de gusto. Ay, no. Bueno, pues ya. Ya concluyó su... Su ciclo escolar aquí ya. Es dos mil diecisiete, dos mil veintitrés. Así que ya la seco. Si Dios quiere. A ver, Asael. Ese es tu regalo por haber salido de la primaria. Jajaja. Jajaja. Pura dieta. Jajaja. Aquí viene Asael, refrescándose. Enseña tu ice. Jajaja. Y tus zonas. Lo que pasa es que el día de ayer en la tarde nos avisaron que podíamos llevarles algún detallito para la salida de hoy. Pero... Pero este... Ya no hubo tiempo de comprarle nada. Porque pues el pelón se va a trabajar. Entonces... Ahorita... Venimos aquí a comprarles comida a los chuchos. Y este... Y pues le dije que si quería esas donas. Y se compró el ice. Pero de todas maneras su clausura es el viernes. Y pues ya... Ya le vamos a estar llevando un detallito si Dios quiere. Así que pues... Eso es... Eso es lo del día de hoy. Ya el viernes a ver que... Que podemos darle. Ah, porque también dice... Dice la maestra. Nos dijo... Bueno, nos dijo la maestra y él también. Que nos tienen una sorpresa. A ver. Que sorpresa nos tienen. Jajaja. Llegamos aquí a la casita. Venimos a un mandado. Bueno, vamos a llevarnos unas cosas. Este... Y pues a dar una... Una checada. Llegamos aquí a Gualdos. Vamos a... Venimos a buscar alguna cosa que necesitamos. A ver si encontramos. Y les voy a mostrar un poquito. Hace mucho que no voy a un Gualdos. Bueno, que no vengo. Vamos a recordar viejos tiempos. Hace mucho que no jugamos a la maquinita. Vamos a ver. A ver qué tal está. A ver qué tal está. nada más que hay música a ver enséñalo mira para matar moscas miren en 99 pesos mira no chilla salimos de igualdos rápido nos corrieron rápido porque no había lo que andamos buscando a ver ahorita que hacemos aquí llegamos a ley a ver si aquí tenemos éxito si no ya es la última parada están bien sudados mis hombres a ver miren qué bonitos a ver si aquí hay a ver 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 a ver